El general Juan Manuel Méndez, director del COE, está en el ojo del huracán y se hizo viral en esta ocasión de muy mala manera. Él suele hacerse viral por sus canciones, su declaratoria de amor y cariño a su esposa, pero esta vez fue viral porque la respuesta de él en medio de su ausencia ante la tragedia de esta lluvia en grado sumo es que él había pedido permiso para asistir a la boda de su hijo y cuando la gente aumentó la respuesta de él fue más desafortunada aún porque dijo, y aún tengo o me quedan seis hijos más, en una actitud totalmente contestataria. Ahora bien, vamos a analizar esto breve, sin pasiones y desde el ámbito de lo humano. Miren, por un lado está el asunto de que en efecto, durante estos casi 20 años, él fue nombrado por Leonel en el 2004, el general ha estado ausente de su vida familiar. Pero aquí hay un aspecto que él no ha dicho y que uno reflexionando desde el punto de vista psicoemocional, se dice, lo que pasó fue esto. Se reveló, y aquí viene la explicación, que con toda seguridad eso fue lo que ocurrió. Se reveló que el general estuvo despachando hasta las ocho de la noche con el presidente y su equipo y que dejó las instrucciones del lugar y luego se fue de inmediato al tema de su boda, o sea que incluso hasta llegó tarde. Ok, bien. ¿Dónde está el fallo real, señores, en todo esto? Porque él perfectamente podía asistir a la boda. Ahora, el fallo real estuvo en que el general no dictó la alerta roja. Era a él a quien le correspondía eso. Y al no precisar o dejar claro que era alerta roja, en términos psicológicos su equipo se inhibe. Cuando a usted que pertenece al centro de operaciones de emergencia se le dice que es alerta roja, psicológicamente usted se pone en alta, como se dice. O sea, su propia adrenalina se descarga porque ya a usted se le ha comunicado que se va a enfrentar a una situación extrema, a una situación delicada. Pero el general no dictó la alerta roja y ese fue su error. Ahora bien, ¿por qué? Ese fue el error. No fue asistir a la boda. Pero ¿por qué el general no determinó la alerta roja? Y aquí viene la respuesta. Porque en su foro interno, él sabía que si manejaba el código de la alerta roja, eso obligaba a que él se quedara. Eso obligaba a que el propio presidente o incluso el ministro de la presidencia le dijesen, general, usted me disculpa, pero usted tiene que quedarse. Y él no quería verse en una situación en la cual él tuviese que decirle categóricamente no al presidente. El general Juan Manuel Méndez no hizo el llamado de alerta roja. Eso prejuició a su gente, a su equipo. Pero él no hizo eso. Cometió ese desliz porque sabía plenamente que si hablaba de ese código, tenía que quedarse. Y en última instancia, una vez más, iba a faltar a un compromiso familiar. La conclusión de todo esto es muy simple. El general tiene un conflicto existencial grave, muy grave, porque se hace palpable que a esas alturas de su vida, él se está cuestionando si ha valido para algo todo el tiempo que él ha dedicado a la ciudadanía en detrimento del tiempo que ha dejado de darle a su familia. Aquí lo saludable en el ámbito de lo más humano es que el presidente determine remover al general y colocar a una persona más joven. Yo no sé si existe un oficial por ahí preparado, que esté recién casado, divorciado, no sé. Que no tenga ese imperativo de compromiso familiar porque, sea dicha la verdad, este asunto del COE demanda mucho tiempo. Pero uno analizándolo y viendo incluso lo que él dice y lo que dice gente cercana a él, la conclusión es que él no emitió alerta roja para no crear la situación que lo obligase a quedarse. Y no emitir la alerta roja fue su error. Porque eso, a nivel logístico y operativo, lo que hace es crear un clima, crear un contexto en el cual su propio equipo no da el 110%, que era lo necesario, que era lo que se demandaba en esa situación. Su error, por lo tanto, no fue asistir a la boda. No, no fue el error, no. Su error fue no llamar o no tocar la tecla o el código de alerta roja. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El presidente, en una alocución breve, tocando la tecla de los resultados, las consecuencias de este caudal de lluvia, ha tocado o invocado la tecla del cambio climático. Es algo desafortunado porque, créanme, que en República Dominicana serán muy pocas las personas que entenderán eso. Pero de las pocas personas que entenderán eso, hay todavía un grupo muy grande dentro de ese poco que entiende que el cambio climático no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero dentro de ese grupo reducido habrá otros, peor aún, que sí, que dirán cambio climático. Pero a mí de eso dirán, bueno, sí, cambio climático. Pero eso se pudo neutralizar con mantener al día el asunto este de las inspecciones, verificar el estado de esas estructuras. Eso del cambio climático se pudo arreglar con el tema aquel de cerrar los túneles, simple. O eso del cambio climático se pudo haber arreglado con el simple acto básico incluso de usted en el momento mismo, oigan bien, en el momento mismo de la lluvia torrencial, bueno, pues, de terminar la alerta roja. La lluvia comenzó a dar duro desde, ponga usted, 12 del mediodía. Desde el momento, tendrías que ver la hora exacta a la cual ocurrió la tragedia, pero me parece que fue después de las 12 del mediodía, aunque amaneció lluvia y todo eso. Ahora bien, hablar de cambio climático suena a excusa como quiera, porque no hay forma humana en la cual se eluda, ah, y a eso agreguele también, el supuesto problema de la confección inicial de esa parte del túnel. Agréguele eso, eh. O sea, uno más, entonces, sabe como que el gobierno central no solo quiere eludir responsabilidad, sino que no sabe por dónde entrarle al asunto. Claro que hay una forma de hacerlo, pero tiene un costo político menor que por lo visto de momento no se quiere enfrentar. El presidente en una actitud recelosa de su reelección no quiere asumir la más mínima responsabilidad. hay dos cabezas que pueden caer, dos, ¿no? No necesariamente a nivel de ministro, porque en verdad hay algo. fue una lluvia descomunal y en un comentario anterior me dije eso se solucionaba impidiendo esto categóricamente cerrando el pase por los túneles. Aquí en República Dominicana tenemos antecedentes recientes y de un poco más atrás de lo que suele pasar cuando hay mucha lluvia. Lo que suele pasar más que suficiente para cerrar los túneles y tomar nota en lo adelante y usar esto como precedente para tomar esa medida. Mucha lluvia. Cierren los túneles, habrá tapones, pero ante la realidad de que se le comunica a la gente que hay tapones, ¿saben qué? Eso es preferible y eso es preferible porque entonces va a desmotivar a la gente a que salga a las calles y menos gente en las calles, bueno pues, una menor posibilidad de un costo mortal en todo esto. Lo del cambio climático, yo en particular no me lo fumo, pero aún si lo creyera, le diría dígame del mantenimiento, dígame de la posibilidad, la decisión de cerrar esos túneles, son cosas, son decisiones o son ejecuciones de gobierno que aún teniendo el cambio climático detrás, no nos cobran vidas. mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao, trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente, yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también, en la banca jugué, me paré a jugarlo, lo chequeé a las dos a ver si me había sacado los 25 millones, entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa esa era. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad, que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. ¡Bien! ¡De los tedón! Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de la de la de la de la la de la la CC por Antarctica Films Argentina